Bueno, no sé qué voy a grabar, pero bueno. Hay aquí botellas por todos lados. Bueno, pues he comprado aquí unos bombones links y... Bueno, pues hay unos que no me gustan tanto, que son estos, que son dulce de leche, que los pondré arriba. Y bueno, estas cajas es un grande, pero bueno. Tendré aquí... Esto me gusta mucho. Estos. Los pongo abajo. Los pongo. Luego estos. Estos son buenos. Estos son buenos. Y ahora pondré estos aquí. Menos más que de estos cumple poco, porque estos no gustan mucho. Me gustan más... Me gustan más. ¡Más que de estos cumpleaños! ¡Gracias! Bueno, ya tengo dos cajas de bombones Y todavía me falta comprar algunos más ¡A ver! Ya está Bye Bye